Música 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 Aló Que hubo? Con quien? Conmigo ah ya borras el telefono Jaime Si claro Que mas? Bien y vos veni Será que podemos hablar? Hablar? Pues si ya ha pasado mucho tiempo Nos podemos ver Pero hablar que con vos? No hablemos Veamonos veamonos Bueno Donde que? No donde siempre El murito de siempre En el murito Bueno Allá nos vemos Música 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 Música